Hola, buenas noches, buen fin de semana en este viernes. Gracias por estar con nosotros en Noticias al Punto a través de Luna TV Canal 53. Pasamos con Mayi Rodríguez y los titulares. Muchísimas gracias Esmeraldi, de inmediato con nuestros titulares. Abogado Joan López somete acción de amparo contra resultados de elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Surum Hernández dice el gobierno del PRM ha sido el más corrupto de la historia. Durante recorrido en Santiago, Abel Martínez dice que en 2023 el pueblo tuvo que lidiar con la indiferencia del gobierno del PRM. Dantes Díaz acusa al gobierno de no cumplir con el llamado a tregua que ellos mismos propusieron. Iniciando con el desarrollo de las informaciones en Noticias al Punto a través de Luna TV Canal 53. Joan López somete acción de amparo contra resultados de elecciones del CAR. La decisión del Tribunal Superior Administrativo conforme lo dispone la ley y el reglamento está abierta para que los gremios, sobre todo los gremios que son corporaciones de derecho público que están conformadas de acuerdo a leyes, puedan accionar por ante él. En esta jurisdicción por eso ha sido apoderada. En virtud de que es la jurisdicción que tenemos abierta para accionar frente a lo que se está cometiendo en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Que fue claro, evidente, el día 2 de diciembre, sábado, Joan López ganó las elecciones limpiamente. Los demás candidatos lo felicitaron. El presidente del Colegio de Abogados, más o menos a las 8 y 40 de la noche, lo felicitó. Le planteó que realizaran, que conformaran la comisión de transición y después en la madrugada se destapa con que hay una alianza que a quien ellos están propiciando de que hizo la alianza dice que no y entonces quieren sumarle los votos de Diego José García a Potentini. Pero fíjense que todos los candidatos fueron independientes. Y si usted suma los votos de Joan López y lo de Potentini, Joan López le lleva 3.000 votos por encima. O sea que es un triunfo evidente. Ahora nosotros no nos desesperamos y tampoco vamos a accionar difamando la justicia como lo viene haciendo el presidente Miguel Zurún Hernández. Que los tribunales decidan. Lo estamos apoderando. Además, el que tiene la razón no tiene por qué desesperarse. Tarde o temprano la verdad va a surgir como el colcho. Nosotros tenemos la razón. Joan López, el presidente del Colegio de Abogados. Siguiendo con el mismo tema del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Zurún Hernández ofrece declaraciones a la prensa. Dice el gobierno del PRM, es el más corrupto en toda la historia. Mira, en primer lugar yo no me refiero a calumnias. Y la filosofía, lamentablemente, del presente gobierno, el gobierno más corrupto de toda la historia de la República Dominicana, y solamente basta ver los voceros que utiliza este gobierno muy especialmente en materia gremial con un historial negro, da una señal. Y da señal además, un acto de algo así notificado en el día de ayer, donde se dice en un acto de algo así que se intenta desconocer las elecciones del 2 de diciembre del pasado año. En violación y flagrante a lo que es la voluntad popular. En el día de hoy, a las 8 y media de la mañana, fue juramentado el nuevo presidente, yo estoy aquí en mi calidad de abogado del Colegio de Abogados, única y exclusivamente, yo soy expresidente. Nosotros tenemos la razón legal y evidentemente estamos ante una confirmación de la denuncia que habíamos hecho anteriormente de que la Policía Nacional estaba sirviendo de instrumento político en favor del Partido Revolucionario Moderno por órdenes de José Ignacio Paliza. Y lo confirma ese acto de algo así, que fue notificado, porque ese acto de algo así le pide a la policía que permanezca en las instalaciones del colegio a contrapelo de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que a la luz de las violaciones y los abusos flagrantes de que está siendo víctima el colegio de abogados, desalojen los locales. Estamos ante un hecho muy grave donde se está intentando prostituir las instituciones, no es el colegio que está en juego, es el Estado de Derecho en este momento. Hubo elecciones, el órgano competente proclamó, juramentó y ya las autoridades tomaron posición. Y ese señor, el consultor jurídico del Ministerio de Agricultura, que conjuntamente con José Ignacio Paliza, en la máquina de calumnias y difamaciones en contra de mi persona, a contrapero de todas las medidas de transparencia que ejecutamos cuando fuimos presidentes, señores, tiene como norte, como norte, robarse unas elecciones, desconociendo, llegando al extremo, de suspender las autoridades entrantes con un acto donde se cometió falsedad porque hizo figurar al menos seis presidentes seccionales de manera inconsulta, como es David Rodríguez, que figura en ese acto, que dice que falsificaron, falsificaron su voluntad en este acto. Porque evidentemente, sin mencionar los detalles de las flancas de violaciones, porque el presidente del Consejo es Uru Hernández. Cuando yo era presidente, actualmente el presidente es Trajano Vidal Potentini. El secretario general, en este momento es Lucía Florentino, pero anteriormente era la señora Selena Fermín. El Tribunal Superior Electoral conoce acción de amparo contra el Colegio de Abogados de la República Dominicana. El Tribunal Superior Electoral conoce este viernes un recurso de acción de amparo contra los resultados de las elecciones del Colegio de Abogados. La instancia fue elevada por Joan López, candidato a la corriente jurídica del Partido Revolucionario Moderno. Se recuerda que la Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados de la República Dominicana declaró a Trajano Vidal Potentini de la plancha de consenso nacional como ganador y nuevo presidente de este gremio. En otro tema, Abel Martínez hace recorrido en Santiago y dice que en el 2023 el pueblo dominicano tuvo que lidiar con la indiferencia del PRM. El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, Abel Martínez, felicitó la mañana de este viernes la gallardía y la residencia del pueblo dominicano al tener que lidiar con la apatía y la indiferencia del gobierno del PRM. Martínez habló durante la visita al lugar de José Luis López, candidato a alcalde del Distrito Municipal La Canela en la provincia de Santiago. Y yo quiero, bueno, quiero también aprovechar, aprovechar porque para felicitar al pueblo dominicano, felicitarlo a ustedes. En este año es digno de admiración cada hombre y cada mujer de la República Dominicana, porque ha tenido que luchar contra la apatía, contra la indiferencia, ha tenido que luchar contra depresiones, depresiones que vienen de la impotencia muchas veces de poder mantener a sus hijos. Dominicanos y dominicanas, las madres de familia que han tenido que tirar para adelante, que antes tenían las tres comidas de sus hijos y este año una comida y con trabajo. Hemos tenido los dominicanos que luchar contra el miedo, el miedo de salir a las calles, a la impotencia, de sentirse insegura. Sin embargo, el pueblo dominicano estamos concluyendo este año 2023 con todos esos retos, con todas esas vicisitudes, con todas esas barreras y estamos de pie. De la misma manera que felicito al pueblo dominicano, le digo que no nos rindamos, que vienen días mejores. El 2024 será un año de esperanza, un año de renacimiento, de renacer, pero sobre todo que podamos construir una buena República Dominicana para todos los dominicanos. Que nos mantengamos firmes y echamos para adelante. Y aquí, ganar el 18 de febrero. Dantes Díaz acusa al gobierno de no cumplir el llamado a la tregua navideña que ellos mismos propusieron. El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes Díaz, consideró el llamado a tregua que hizo el presidente de la República, acotando que esperaba que el gobierno y su partido la cumplieran. No ha sido así y hoy promueven una infamia que no se puede dejar pasar. Quienes deben responder por el financiamiento del narco en su campaña es el PRM y sus candidatos. Nadie más, dijo Dantes Díaz. El también secretario jurídico del PLD se refirió con estos términos a través de su cuenta X antes Twitter. Se recuerda que el 20 del presente mes de diciembre, el presidente Luis Abinader, propuso un cese en las actividades políticas durante las festividades navideñas, extendiendo una invitación a los partidos a unirse a este periodo de tranquilidad, siguiendo el sentido de distintos sectores de la sociedad que habían manifestado esa intención. En otro tema, Fuerza del Pueblo sobre proyecto de importación de alimentos, dice el PRM ha quebrado pequeños y medianos productores. La fuerza del pueblo que encabeza el expresidente Leonel Fernández, manifestó este jueves su rechazo al proyecto de ley aprobado el miércoles por la Cámara de Diputados que graba con tasa cero la importación de alimentos. El martes 26 de esta semana, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó un informe favorable al proyecto de ley solicitado el 2 de octubre del presente año 2023 por el presidente Luis Abinader para darle a contestar al gobierno de aplicar tasa cero de arancelos durante un periodo de seis meses a la importación de cualquier alimento de la canata básica familiar sin la necesidad de recurrir al Congreso. Desde su acceso al poder, el gobierno del PRM ha mostrado una voracidad importadora que prácticamente ha transformado el país de productor a importador de alimentos, quebrando los pequeños y medianos productores y distribuyendo el poder adquisitivo de los consumidores debido al incremento desproporcionado de los precios de los alimentos. Muestra de ello fue la aprobación en abril de 2022 de la inoportuna ley número 622 o tasa cero, mediante la cual se grabó con cero arancel la importación de 67 productos alimenticios durante seis meses bajo el argumento de elevar a los precios y disminuir la inflación, a pesar de la oposición expresada por todas las federaciones y asociaciones de productores, de agroempresarios y de la sociedad civil en general. La referida ley, además de no lograr su objetivo de disminuir la inflación, causó un impacto negativo en los productores agropecuarios al importar rubros en los que el país es autosuficiente y en los que no lo somos, haciéndolo en ocasiones que coincidían con la cosecha, afectando la comercialización y la rentabilidad de la producción nacional. Por el contrario, la misma favoreció a unos 170 empresarios importadores que se beneficiaron con una exención arancelaria superior a los 1.700 millones de pesos, según informaron las autoridades. Resultado de esta mala política del gobierno, las importaciones de alimentos se incrementaron en 2.118 millones de dólares, es decir, un 68%, al pasar de 3.109 millones de dólares en 2019 a 5.227 millones de dólares en el 2022. Y se estima que este año, 2023, duplicará las del 2019, es decir, más de 6.000 millones de dólares. En su obfuscación reeleccionista, el presidente Luis Abinader, con este nuevo proyecto de ley Casa Cero, pretende seguir favoreciendo a sus allegados políticos a costa de hundir la producción agropecuaria del país, hacer desaparecer los pequeños y medianos productores, y seguir castigando a los consumidores con precios altos de los alimentos. Finalmente, Fuerza del Pueblo expresa su rotundo rechazo a este nuevo proyecto de ley por considerarlo nefasto y advierte sobre el impacto fuerte económico y social negativo que el mismo tendrá para el país. Y al mismo tiempo, hace un llamado urgente al gobierno para que en lugar de importar alimentos, aplique políticas públicas, proyectos y programas orientados a apoyar e incentivar la producción nacional para que los productores tengan rentabilidad y para que después lo puedan comer barato. Muchas gracias. Pasamos ahora a publicidad. Continuamos en breve con más de Noticias al Punto. 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 Noticias al Punto.